Creo que está todo lo que me pediste. Gracias. Solo hay dos cosas que... Esta es mi banda, una de las tres con las que he robado en mi vida. Y estaba encerrado como una rata en la fábrica de moneda con mi vida pendiendo de un hilo. Ahora está puerto. El jaboncito en la mano. No tienen derecho a entrar aquí. No tiene cobertura. Aquí la tiene. Beretta, nueve milímetros. Aquí tengo otra placa, Parabellum, ocho proyectiles. ¿Quiere que le enseñe alguna otra placa? No juro. ¿Cuánto hace que la conoces? Tenemos chica nueva. Que podría tener un tesoro de valor incalculable bajo los pies. Pues que se pone cachondo como un perro. A 20 metros bajo tierra, joyas no se envían todas a la vez. Irán llegando poco a poco desde esa... En este hotel. Ahí enfrente vio a Messi Poliñac. Mira, yo llevo 24 años con mi... ¡Ay, me voy a ir! ¡Ay, me voy a ir! ¡Ay, me voy a ir! ¡Y me voy a ir! Por lo menos veinte o treinta temas que podría tener. A ver si hemos sembrado bien la semilla del interés. Habremos hecho bien nuestro trabajo. Acabamos de destrozar esta relación. Él se olvidaba de que iban a la ópera. Por una vez que te pido algo. ¿Tamián? El cura se ha llevado el cáliz. Escúchame bien. ¿Qué más da si el amor se acaba o se gasta? ¡Camil!